Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial, por llamarlo de una forma, ¿vale? Hoy vamos a ver cómo imprimir una figura en resina, ¿vale? Con impresoras de resina, en este caso justo la Anycubic Photon, que es una impresora en concreto, pero que yo sepa, casi todas las impresoras similares, estas de casa, tienen un proceso similar, así que se puede extrapolar a cualquiera de ellas, ¿vale? Así que he resumido el vídeo en varias secciones, ya os enseñaré a lo largo del vídeo y espero que quede todo claro, ¿vale? Si no queda algo claro, se puede poner en los comentarios un comentario y os lo resuelvo dentro del, si puedo, ¿no? O sea, igual es de otra impresora y no sé cómo hacerlo, pero por lo menos si puedo os respondo con la información, ¿vale? Entonces, también deciros que ahora estoy con aparatos y si os fijáis, me están poniendo, y eso que el de abajo todavía no tengo puesto, ¿vale? El de abajo me lo tienen que poner esta semana, con lo que si hablo un poco raro, como veis, se me hace muy raro hablar así, ¿vale? Y este se disimula bastante, pero el de abajo va a ser de esos metálicos, con lo que me vais a ver todo el aparataco aquí desde esta cámara, así que... ¿Qué se va a hacer? De hecho, cuando suba este vídeo seguramente ya tendré el de abajo puesto, así que bueno, sin más. Si hablo un poco raro, veis que me cuesta un poco, es que no consigo hablar normal, ¿vale? Vale, entonces, vamos allá con el vídeo y ya, ¿vale? Pues aquí estamos limpiando un poco el primero, antes de empezar el proceso, siempre lo suelo limpiar un poquito con alcohol, ¿vale? Con estos botes de alcohol que soléis encontrar en la farmacia o cualquier droguería o cualquier sitio de estos, ¿vale? Aquí a la derecha, como veis, tenéis el alcohol isopropílico, ¿vale? Que es diferente, el alcohol isopropílico es casi todo 100% o 99% alcohol puro, ¿vale? Y eso lo vamos a utilizar después para limpiar el modelo, ¿vale? Ya veremos en un proceso futuro. Pero bueno, al principio siempre me gusta limpiar la impresora bien con alcohol para que no quede resina o restos de resina por ahí, aunque luego limpiaremos de nuevo a lo último, ¿eh? Pero bueno, me gusta limpiarlo porque, yo qué sé, me gusta limpiar, ¿no? Entonces, antes de empezar, siempre lo limpio un poquito, ¿vale? Y como veis, ahí también el recipiente tiene un plastiquito abajo, ¿vale? Que ese plástico de vez en cuando, cuando se rompa, ¿vale? Con el tiempo, ¿eh? Vamos a tener que comprar un nuevo plástico, ese plastiquito, ese filamento para cambiarlo, ¿vale? Eso resulta que cuando echan los rayos, ¿veis como la impresora tiene una capa negra ahí justo donde estamos señalando? Pues eso echa rayos que rompe, bueno, o quema el filamento poco a poco. Entonces, pues eso, ¿vale? Entonces, en la parte superior, como veis, desatornillamos ese pequeño tornillito que tiene y ahora podemos mover la placa inferior, ¿vale? Se puede rotar, pero la rueda superior hay que atarla bien o enroscarla bien, ¿vale? Que quede duro, o sea, el tornillito pequeño suelto y el tornillo grande duro, ¿vale? Entonces, ahí iría metido el recipiente. Ahora vamos a configurar, en un momentito, vamos a configurar la impresora, ahora en un momento cuando salte esto. Ahí, vamos a configurar, calibrar la impresora, ¿vale? Simplemente la encendemos, ¿vale? Ahora veis los pasos, parece un lío, pero luego es muy sencillito, ¿eh? Vale, aquí tenemos tres botones en esta impresión en concreto y una de ellas es la de Tools, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Que son las herramientas. Y aquí primero tenemos que dar a Move Z, ¿vale? Ahí tenemos tres botones, que son 10 milímetros, 1 milímetro y 0,1 milímetro. Eso es el movimiento del eje Z que va a tener la impresora, ¿vale? Así que cogemos primero 10 milímetros y bajamos la placa hasta casi tocar el suelo, ¿vale? Entonces, va bajando la placa, va bajando la placa, como veis, seguimos dando de abajo para que siga bajando, ¿vale? Y cuando estemos al ras del suelo, o sea, al ras de la placa negra, ¿vale? Ahí estamos bajando, le damos a parar, ¿vale? Ahí paramos. Ahora cambiamos a un milímetro para que vaya muy poco a poco, ¿vale? Y vamos bajando muy poquito a poco, ¿vale? Como veis, poco a poco se va poniendo horizontal lo que es la impresora y metemos una hoja de papel justo debajo, ¿vale? Esto simplemente es para saber cuándo hace el tope bien. Entonces, como veis, la hoja de papel se sigue moviendo, ¿vale? Entonces, seguimos bajando, se sigue moviendo, seguimos bajando, 0,1 milímetros poco a poco, ¿vale? Seguimos bajando, perfecto. Ahí, fijaros que ya, ahí, bueno, le damos uno más, pero si con un poco de fuerza se sigue saliendo, con un poquito, nada más, bajamos un poco más hasta que necesitemos dar mucha fuerza, ¿vale? Mucha fuerza para sacar la hoja de papel. Entonces, como veis, ahí parece ser, ¿vale? Ahí parece ser que hay que hacer un poquito más de fuerza, así que ahí ya me gusta, ¿vale? Me gusta cómo está pegado. Entonces, a tener en cuenta que la placa esté recta, como estoy señalando ahora, tiene que estar recta, ¿vale? Que no esté torcida, ¿eh? Tiene que estar recta. Así no. Así, eso es. ¿Lo veis, no? O sea, tiene que estar paralela a lo que es la placa negra de abajo, ¿vale? Entonces, ahora atornillamos bien la parte superior del tornillo pequeño, ¿vale? Para ajustar, para que quede sólido la parte inferior. No, para que quede sólido. Ya me entendéis. Para que quede bien fuerte, ¿vale? Y ahora echamos para atrás y tenemos que darle a Z igual a cero. Esto lo que hace es que el programa pone el eje a cero en ese punto que nosotros le hemos dejado. Entonces, ya una vez que ya tenemos el punto cero, ya subimos de nuevo la placa, ¿vale? Cada 10 milímetros subimos para arriba y ya se acabaría el problema, ¿vale? O sea, simplemente ya tendríamos esto hecho. Así que subimos aquí la placa base, ¿ok? Y ahora cuando ya termine, nos vamos para atrás y le damos a detección de UVs, ¿vale? Aquí la exposición de las UVs depende también de la exposición que pongáis después en el software de cada impresora. Pues yo le suelo poner 6 segundos, ¿vale? 6 u 8, ¿vale? Depende, hago, suelo hacer algunas pruebas. Pero bueno, le ponemos 6 segundos, le damos al siguiente, hace ahí su pequeña exposición, ¿vale? Como veréis ahora en la placa negra, se ve ahí la exposición. ¿Veis ahí cómo está el color azul? ¿Vale? Se apaga y nos pone que la exposición ha terminado, con lo que ya está hecho, ¿vale? Así que ya hemos hecho el eje igual a cero, Z, y también la detección de UVs. Así que ya ha quedado listo lo que es la calibración, ¿vale? Ahora rellenamos el bote de la resina. Aquí podéis usar un montón de tipos de resina, un montón de colores. Hay colores que tienen más detalle, otros que menos. Este rojo, por ejemplo, no se nota tanto los detalles como el gris que tengo yo, ¿vale? También decir que yo uso algunas resinas de prueba, que digamos, y otras resinas que son como para productos finales, ¿vale? Estas resinas son más baratas las de prueba, con lo que el resultado no es igual tan, tan, tan bueno. Pero aún y todo sale bastante bien, así que bueno, como queráis. Y aquí yo también os recomiendo muchísimo tener guantes, ¿vale? ¿Yo por qué estoy sin guantes? Ya he hecho ya tantas copias que ya tengo el workflow pillado. Como veis aquí, en cuanto echo un poquito la resina del bote, limpio enseguida la esquina para que no salga nada de resina ni nada, ¿vale? Así que yo, como veréis en este vídeo, en ningún momento toco con los dedos ni con la mano la resina. Pero os recomiendo que, sobre todo, bueno, también os recomiendo llevar guantes siempre, ¿eh? Pero siempre, las primeras veces os vais a guarrear de resina. Así que os recomiendo muchísimo esto, llevar guantes, ¿vale? Ya os digo, con la práctica poco a poco vais pillando y ya no toquéis la resina. Pero las primeras veces, la verdad que fue un desastre en mi caso, ¿vale? Ahora, como veis, tengo una mesa más amplia para trabajar, pero en mis primeros días tenía un sitio súper pequeño y era súper incómodo de trabajar y, bueno, fue un desastre lo que armé ahí, ¿vale? Entonces, como veis ahora atornillamos los costados de la placa y ahora ya nos vamos a print para imprimir el archivo STL que hemos traído desde nuestro PC o de algún sitio, ¿no? Entonces, como veis ahí tengo varios modelos y tal y nos vamos a la prueba que íbamos a hacer hoy, que iba a imprimir, ¿vale? Una prueba de tres cabecitas. Simplemente estaba haciendo también pruebas de soportes y tal, aprovechando que estábamos con el vídeo, pues he hecho unas pruebas de soportes y tal. Entonces, como veis, ahora ya la impresora empieza a bajar el eje Z y va imprimiendo solo, ¿vale? Entonces, como veis, ya ha terminado la impresión después de dos horas y pico, ¿vale? Aquí, como vemos, ha terminado después de dos horas veintitrés, ¿vale? Le damos a OK y ya podemos sacar nuestra bandeja. Quitamos el tornillo grande, el rojo de arriba, ¿vale? Lo quitamos ahora en un momentito. A ver, un momentito. Ahí está, ¿vale? Ahora vamos a quitar el tornillito rojo. Perfecto. Sacudimos un poquito la resina ahí en la bandeja, por si hubiese un poquito de restos. Y ahora con una espátula, sobre todo mejor de plástico para que no raye la placa esa, le pegamos fuertemente ahí. Muy fuerte, ¿eh? De verdad. No hagáis poco a poco. Darle un golpecito. ¡Pah! Ahí, ¿vale? Es mucho mejor. Parece que se te va a romper el modelo, pero siempre, como veis, a donde lanzo, son sitios que son de plástico o que tienen mucho papel para que no se rompa, para que no se golpee, ¿vale? Entonces siempre tengo un poco de cuidado en ese sentido. Entonces, ahora con unas tenazas, ¿vale? Metemos, una especie de tenazas, metemos ahora en alcohol isopropílico para limpiar el modelo de resina, ¿vale? Ahora sí que tiene que ser isopropílico para que tenga un 99% de alcohol y pueda limpiar mucho mejor, ¿vale? Sacudimos un poquito y podemos dejar entre 2 y 3 minutos ahí en el alcohol, ¿vale? Como veis, en ningún momento toco con la mano el modelo, ¿vale? Ahí seguimos, movemos un poquito, sacudimos un poquito, ¿vale? Me gusta sacudir para que... Bueno, no sé si hace algo, pero bueno, me gusta sacudir el modelo. Así que... Eso es, ¿vale? Entonces dejaríamos ahora 2-3 minuticos ahí, mientras se limpia. Y ahora tenemos que poner un bote de agua justo al lado. ¿Vale? Con lo que metemos ahí nuestro modelo limpio. Lo que está pasando ahí, que se te queda flotando, es cuando hacemos modelos huecos, que por dentro está hueco, ¿vale? Con lo que la densidad del modelo supongo que sea mucho menor y quedará flotando, ¿vale? Si no hiciéramos huecos, se quedan en la parte de abajo del agua. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Entonces dejamos ahí otros 2-3 minutitos limpiando en agua, ¿vale? Para que limpie un poquito el alcohol isopropílico, ¿vale? Aunque no es tan... por supuesto no es tan peligroso como la resina, ¿vale? El proceso peligroso es la resina de antes, que tenemos que eliminarla. Entonces ahora simplemente limpiamos un poquito el alcohol, ¿vale? Y ya podemos tocar con los dedos porque ya estaría limpio de resina el modelo, ¿vale? Entonces simplemente, como veis, dejamos ahí, tapamos... Por cierto, hay que tapar el alcohol isopropílico, hay que taparlo herméticamente, si no se evapora, ¿vale? Entonces, por eso tengo un botecito de esos de cristal hermético, con lo que ahí, como veis, dejamos un ratito. Ahora ya lo que tenemos que hacer es cortar los soportes, ¿vale? Que aquí pongo un poco en cámara rápida porque suelo hacerlo con un poquito de cuidado. Entonces, cojo unas tenacitas estas y simplemente como que rompo ahí un poquito el soporte, ¿vale? Con mucho cuidado, ¿eh? No hagáis como algunos hacen, como romper con la mano, crack, 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 porque lo que vais a conseguir en algunos puntos es augerear el modelo, ¿vale? Y no nos interesa eso, entonces ir con un poquito de cuidado rompiendo, sin romper el modelo también, ¿vale? Con un poquito de cuidado, con unas tenacitas, ¿vale? Hay que tratar bien el producto. Entonces, como veis, vamos cortando poquito a poco, ¿vale? Ahora no hay que cortar exactamente a la altura del modelo, ¿eh? Simplemente con quitar los soportes me basta, ¿vale? Porque ahora vamos a pasar a una lima, ¿vale? Vamos a pasar a una lima, como veis ahí hay unos soportes. Primero cortamos ahí un poquito los soportes, un poquito la mayor parte, ¿vale? Y ahora cogemos una lima que yo, la primera lima que suelo usar es, por ejemplo, las de uña, ¿vale? Cojo y limo un poquito esos soportes, ¿vale? Esto como para la primera capa más grande. Limo un poquito. ¿Vale? Como veis, que quede liso. Eso es. Paseis un poco el dedo y fijaros cómo va quedando liso. Como veis, ahí tiene el hueco interior, ¿vale? Ahí justo en la parte inferior. Limamos un poquito. General. ¿Vale? Que quede muy liso. Pero sobre todo esta lima es para los soportes más grandes, ¿eh? No vayáis a los soportes más pequeños porque entonces vais a raspar demasiado el modelo, ¿vale? Para cuando se rompan, o sea, se rompan los soportes más grandes, tenemos que buscar lijas mucho más finas, ¿vale? Para eso tenemos que ir en busca de esto. Fijaros, lijas de 1.000, 2.000 o 5.000, ¿vale? Estos se llaman lijas de agua, ¿vale? Bueno, lijas de agua. Hay algunas, cuanto más grano tiene, más fino es y menos estropea el modelo. Entonces, ahora ya, el siguiente paso es la exposición en rayos uva, ¿vale? Que, bueno, como veis, mi cacharrito es un cacharro muy barato que encontré por ahí, ¿vale? Simplemente que cumpla su función. También podéis dejarlo al sol, funciona igualmente. Si tenéis un día soleado, dejáis el modelo al sol y dejáis, pues, 1 a 2 minutos cada cara, ¿vale? Lo dejáis de 1 a 2 minutos y vais girando las caras. Como veis ahí, giramos la cara, ¿vale? Y vamos dejando ahí, ¿vale? Entonces, el resultado después sería más o menos este, aunque este es otro modelo, ¿eh? Por eso veis más soportes por ahí sin cortar ni nada. Porque eran 3 cabezas, este no es el primero que estamos haciendo, ¿eh? Como veis, hay otros soportes por ahí. Pero, como veis, el resultado de la impresora es muy bueno. Y eso que es un material que no se ve demasiado los detalles, ¿eh? Si luego echamos la imprimación, se ven muchísimo más los detalles que ahora en este momento, ¿vale? Entonces, ahora falta el proceso final, que es el de limpieza de nuevo, ¿vale? Que es muy importante dejarlo limpio, ¿vale? Para que no quede pegajoso, para que no quede sucio, para que no quede... Tenéis que limpiarlo bien, ¿vale? Entonces, paso con alcohol normal, cada objeto. Como hemos hecho antes, pero ahora teniendo un poco más de cuidado porque tenemos mucha resina de por medio, ¿vale? Como veis. Doblamos. En todo momento, como veis, no toco la resina con la mano, ¿vale? Esto ya es un poco la práctica, ¿vale? Doblamos y de nuevo. Ya hemos quitado la resina más grande. Y siempre apoyo en lugares limpios, ¿vale? Con trapos, como veis. ¿Vale? Ahora echamos alcohol de nuevo y limpiamos bien la superficie. Lo veis, ¿no? Como estamos haciendo. Tratando lo mejor posible la impresora, ¿vale? Más que nada porque a mí me gusta tener las cosas un poco limpias, pero bueno. Ya veis ahí, un poquito. Vale, pasamos ahí con alcohol, perfecto, para que quede limpito. Ahí está, ¿vale? Cuando pasemos el dedo y no esté pegajoso en ningún punto, pues habremos terminado, ¿vale? Dejamos ahí también. Y por último, pues echamos al bote la resina y limpiamos eso, ¿vale? Que no he grabado este proceso, pero básicamente echamos al bote y lo limpiamos también con alcohol, ¿vale? Bueno, espero que hayáis entendido lo que es el proceso entero de imprimir una figura, ¿vale? Es un proceso costoso, un costoso en el sentido de que cuesta tiempo, pero creo que con este vídeo se aclaran un poquito los pasos que yo cuando compré la impresora, pues no había mucho en internet, no había gente que enseñara estos pasos y bueno, igual os puede ayudar esto en ese sentido, ¿no? Así que nada, os dejo aquí con este pequeño tutorial, cualquier cosa pues me podéis poner por los comentarios. Esta impresora además está, bueno, no es ni spam, ni publicidad, ni mucho menos, pero es una impresora que va bastante bien pues para imprimir cosas con bastante detalle, ¿vale? Aunque ahora ya hay impresoras similares de resina, ¿vale? Porque con el tiempo, con los años, han ido saliendo pues impresoras similares. Así que ahora hay unas cuantas similares que podéis elegir y todas tienen gran calidad de detalle y supongo que con el tiempo, cuanto más años pase, pues más calidad tendremos y más baratos, ¿no? Porque estas andan sobre 200, 300 euros y antes la única impresora así de casa pues costaban unos 3.000, 4.000 euros, ¿no? Entonces, pues bueno, han mejorado, o sea, han mejorado o han por lo menos, ahora son más accesibles y espero que con estos pasos podáis imprimir vuestras cosillas en casa pues a vuestra manera, ¿no? Así que nada, si os ha gustado ya sabéis, agradezco muchísimo una manita arriba. Agradecería también que comentaseis por aquí o que compartieseis también con gente y ya lo siento por hablar un poquito extraño, pero es que ya os digo, eh, se me hace muy extraño tener este, el aparato aquí y más que se me va a hacer cuando ponga abajo que como veis los dientes están más torcidos que yo, ¿no? Entonces, pues, poquito más. Nos vemos en un siguiente vídeo, espero que os haya servido y nada, ¡adiós!